¡Segumpe! Dale Está muy listo Dale, solete dejarse ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Chico! ¡Quitate, quitaate! ¡Chico, aquí estoy haciendo los vientos de vuelta en plástica para de piedra! ¡Volta plástica! Dale, dale Quitate Dale, manuel Porque no le sirve la moto Está por acá rato, otra vez Y nadie le va a dar para abajo Dale, dale